y como están manas de youtube? pues que sean de lo mejor y si gente no se si notan mi tono de voz pero estoy emocionado de hecho estoy temblando de emoción porque hoy vamos a hacer una nueva si lo siento otra video reacción a ver pero esto a ver esto es algo osea de normal esto es bueno primero vamos a decir que si ahorita les explico osea hoy exactamente hace 6 minutos acaba de salir el nuevo trailer del capítulo 3 de PNAFAHS0 y ojo para que no sepa que es raro porque la mayoría de los conocí en esta aplicación pero bueno para que lo sepa PNAFAHS es una de mis series web favoritas así que exactamente ahorita hace 6 minutos que llegó la notificación así que lo voy a ver aquí con ustedes hacer video reacción y ojo no me aseguro nada porque realmente esto lo suelo ver fuera de video porque me gusta si me ha enterado sin comentar bueno a ver si quieren no me olvides osea voy a hacer video reacción el día que salga asi que cuando salga asi que pues pues voy a tener que hacer video reacciones ya que salga para cuando salga pues hacer video reacciones ojo del capitulo he visto capitulo 1 y capitulo 2 osea hasta ahora va muy bien la serie asi que bueno si estamos osea no se si recuerden que aquí en youtube batalla se me lagia mucho hasta que descubrí que si directamente lo descargo el capitulo bueno descargo el video no se me lagia cuando asi que en lo que voy a hacer continuacion voy a descargar el video y lo vamos a ver directamente este descargado para que no se lagia tanto y bueno voy a hacer esto y vuelvo a un segundo asi que bueno bueno gente ya estamos aqui ya lo voy a descargar como por menos esta vez aqui en mi galeria pero bueno ahora como lo voy a hacer probablemente no van a escuchar mas porque osea yo tampoco quiero hablar mucho porque quiero y disfrutar el trailer asi que lo que voy a hacer continuacion es subirle un poco para escucharlo tambien yo y seguidamente cuando termine dura cuantos pueden de segundos voy a vamos a comentar que es lo que puede sacar teorias para el capitulo 3 asi que bueno vamos a ver si somos subirle un asi que a partir de ahora no van a escuchar mi voz porque van a estar escuchando el capitulo bueno vamos a iniciar en 3,2,1 vamos a ver con todos estos años de salvar sombras y esas cosas uno podria pensar pero mmm que ya encontramos una mejor forma de buscar a las sombras corruptas mmm pueden seguir buscando por toda la escuela o pueden obtener la visión y resolverlo no 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 puede que hayamos perdido una batalla pero la guerra no ha hecho mas que comenzar corto ok eso fue todo el trailer bueno no voy a escuchar algo pero coloco audífonos para escuchar mejor a ver ok a ver no corte corte que no vean no ya ya bueno hagan como que no han visto esas capturas es parte de un video que estoy haciendo de gacha a mi segundo canal para ver para ver ahora lo voy a ver con audífonos para escucharlo yo mejor que no escuche bien logrean distinguir la voz de owen o la de bon creo que es la de owen y la de bon se aparecen poco bueno ahora lo voy a escuchar yo con audífonos para ver exactamente que es lo que sea porque no escuche bien a ver ok se abran las sombras si ok se la guia bueno esta igual espera la visión a ver maype esta decidiendo osea que van a tener ojos especiales para ver a las sombras corruptas no entiendo no entiendo pero bueno ahora sigo escuchando para ver ahora sigo escuchando para ver una de las tonterías que digo esto lo recuerden ok si ok si ok uuuh fue eso que hijo bueno espera ok aquí aquí ya sale la fecha del estreno del capitulo así que fíjense voy a hacer una poste para checar que día que cae el capitulo sale el proximo sábado no me no 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 los sábados siguientes están también en la casa no puedo ir a papá a ver quita los audífonos vamos a recorrerle esta parte para ahi trailer del tercer capitulo y de hecho se me hace muy pronto que salga porque el capitulo anterior cuando salio? vamos a hacer una poste para ir directamente al canal ok el capitulo 2 salio hace una semana el trailer ya pasa hace una semana y ya esta saliendo ahorita el trailer va 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 esperen antes tengo que dejar mi suculento like porque se lo merece se los merecen con muchos años de salvar esas cosas gracias se esta laggando no tiene caso que se laggate sino que a ver asi que vamos coño carga bueno ahi estamos ya le di like asi que bueno pues me la va a sudar que haya familia en mi casa cuando salga el capitulo osea voy a hacer video reaccion probablemente lo voy a grabar el el dia que salga pero lo voy a subir el lunes que los lunes es cuando subo videos los fines de semana no subo videos en este canal de lo que neta se cuenta uff pues que decir mas que tengo hype por ver osea aqui se refiere Owen con que quisimos hacer la batalla pero no la guerra algo asi creo que dijo que se me olvido pero a que se refiere con eso a lo que acaso se va a lear con Freddy no creo osea el es el malo pero guatillo ya quiero verlo uff 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 que era que estaba viendo el capitulo 3 y esto lo que osea si pasa esta en el capitulo y lo voy a decirte una vez antes de que pase en el capitulo digo no osea probablemente solo fue un sueño loco pero osea no se sueño no se que madres pero osea sonia que estaba viendo el capitulo 3 y sal y tenia se involucraba joy y tenia una sombra otra vez asi que mas no se si vaya a pasar eso digo si los que bueno si ustedes ven la serie sabran que en el capitulo 2 al final dijeron que se sintian que alguien esta a punto de corromperse una sombra asi que pues on the joy vuelvo a tener una sombra y sea asi entonces que puedo ver el futuro ojo esto no lo ha dicho nadie por twitter ni por en edot ni sars nadie me la mordi si vemos que me traes porque me mordi la lengua pero bueno asi que voy a dejar el video nada mas que decir que tengo mucho hype el canal de edot lo voy a dejar aca abajo en descripcion junto al video junto a una tarjeta que sera apareciendo o haber aparecido al final aqui arriba en la pantalla no se que digo no se que digo y tambien pues al final al final basta un recuadrito en una tarjeta y en la descripcion pasa el trailer del capitulo y el video el link del video tambien abajo asi que y del canal bueno bueno tengo mucho hype ya quiero que sea el proximo show para ver asi que bueno bueno eso es todo por hoy recuerden gente si el video te ha gustado o si bueno te ha gustado pues bueno dale like activa la campanita si te ha gustado si te ha gustado subirete por favor que eso me ayudan bastante recorrer que no me montas los videos asi que no de preocuparte de que monetice este video porque yo no me estoy lucrando con la serie no soy como ciertos canales que que luego me dicen a mi que te copias de la serie que te copias de la serie que te copias de fin que te dice y cruzamente tiene un canal llamado el iba a decir el nombre pero ya me callo bueno es todo me voy loco recuerden dale like y dale a like y dale a like y dale a like si te ha gustado y si te ha gustado y siganme en mi grupo de facebook que te lo dejaré acá en la descripción o si lo quieres buscar se llama El Lobos de 1500 Rey donde de vez en cuando subo momazos o empezar a subir videos pronto hay 30 segundos porque no me gusta grabar videos tablados eso fue el video de hoy y nos vemos hasta la proxima y bye mi manada